Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este su canal, espero que se encuentren súper súper bien, yo estoy muy contenta de poderles traer un video más y como bueno pues ya se dieron cuenta por el título, traigo un videito que la verdad ya me habían estado pidiendo bastante que es mi top 5 de perfumes de abón, así que bueno pues si ustedes quieren saber cuáles son esos perfumitos los invito a que se queden viendo que ya comenzamos Y bueno chicos pues a diferencia de días pasados que había estado con ventilador y en playera y bueno un calor insoportable pues el clima al menos acá en mi ciudad ha estado bastante bastante loco, ha estado con muchas lluvias, hoy amaneció bien nublado chicos bueno desde ayer ya lleva como 2 o 3 días que va amaneciendo nublado, con frío, de hecho bueno pues hoy vengo de manguita larga y con un perfume que de hecho pues es de mis favoritos de abón y ya les voy a estar diciendo que perfume utilicé el día de hoy y bueno chicos yo sé que a muchas personas no les agrada esta marca, dicen que son perfumes corrientes, que huelen a barato mucha 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 controversia acerca de la marca de abón y otras personas por el contrario chicos que han usado la marca desde hace muchísimos años que sus abuelitas, mamás y ahora ellas han usado esa marca de abón que obviamente pues es de catálogo en lo personal chicos a mi me gustan mucho esos perfumes, no todos, déjenme decirle que no todos con muchos perfumes he tenido unas grandes decepciones, la verdad es que sí y como en todo, como en todo así sean marcas de diseñador, celebridad o catálogo tanto hay cosas buenas como cosas malas chicos eso creo que no tiene nada que ver el precio del producto para que te pueda servir o no pero bueno amigos pues ahí sí ya va de acuerdo a lo que cada quien opine en gusto se rompe en género, yo siempre lo he dicho a lo mejor lo que a ti te sirve a mí no o por el contrario entonces yo siempre he sido fiel creyente que los precios no tienen nada que ver con la calidad de un producto yo me he llevado chicos bastantes chascos en cuanto a lo que lo más caro es según lo mejor pero la verdad es que no chicos entonces bueno pues ahí ya es cuestión de gustos y bueno de opiniones y ya saben para gustos los colores y los perfumes los aromas el perfume que les voy a enseñar no voy a tener ningún menos favorito o más favorito no, así como vaya saliendo se los voy a ir enseñando así que el primer perfume que yo les quiero enseñar es look limitless vean este perfume chicos fue el segundo que salió el primero fue el look for hair que es en un tono ámbar un tono amarillito este es como más color aqua más o menos es un poco incluso más fresco que el look for hair el look for hair chicos a mí me gusta mucho se me hace un perfume con personalidad elegante dulce más de invierno sí pero este chicos me gusta incluso muchísimo más este es un aroma en su salida se puede sentir cítrica pero ya conforme van pasando los minutos chicos salen unas notas dulces como algún tipo de fruta con azúcar no sé chicos a mí esta impresión me da tiene un aroma chicos muy rico sí es cierto que tiene como su lado un poquito masculino sí no es un perfume que diga yo wow es lo más femenino del mundo no pero es muy discreto chicos no es un masculino que vuela como a maderas o muy para hombre no es un digamos puntito masculino muy difuminado muy discreto que hace de esta fragancia chicos una delicia en mí tiene muy buen desempeño buena duración estela tiene una estela la verdad bastante bastante grande y es también de los perfumes que cuando me lo he puesto me han elogiado el aroma es un perfume que les digo muy versátil para todo el año primavera verano otoño incluso me gusta hasta para invierno porque como les digo sí tienes el lado fresco pero también como frutal dulce es muy rico chicos eso sí cabe mencionar que no es un perfume dulcecito cualquiera la verdad es que no es un aroma bastante especial que si ustedes tuvieron la oportunidad les recomiendo que lo prueben no es pesado no te va a agobiar pero sí es un aroma que digamos como adictivo como contagioso no sé chicos también es de los perfumes que me ponen de muy muy buen ánimo este en particular no es como lo de lo más económico de agón lo puedes encontrar desde los 260 hasta arriba de los 300 pesos pero tiene una excelente calidad y bueno ahora con el segundo perfume que me voy a ir en este video chicos no quiero hablarles tanto de notas porque de todos de todos los 5 que les voy a enseñar ya tengo reseña del canal así que bueno pues para más detalle y ser más específica les voy a dejar en la cajita de información las reseñas de todos así que no me voy a estar adentrando tanto en notas más bien les quiero platicar compartir lo que estos perfumes transmiten en mí y bueno el segundo perfume que la verdad me ha tenido bastante bastante contenta es luminata magnific que igual es el lanzamiento bastante reciente ha de tener como unas 3 o 4 campañas que se lanzó este perfume y este aroma es una delicia ya es más cálido ya es más para otoño invierno con un poquito más de personalidad como les digo es un afrotado dulce con unas florecitas por ahí este silla es como para alguna salida un poquito más formal digamos como les digo con más personalidad su estela no es ni demasiado intrusiva pero tampoco es ligera chicos tiene una estela que me agrada bastante porque de repente si queremos llamar la atención pero no de una forma como tan tan escandalosa entonces yo siento que luminata magnific fue un gran gran acierto para abón es un perfume muy rico como les digo si es dulcecito si tú estás buscando un aroma como floral muy fresco o cítrico este no creo que sea de tu agrado este es más dulcecito tiene un toque cremoso con un puntito como si tuviera vainilla es muy muy rico y este sería mi segundo perfume favorito de agua como tercer perfume les quiero enseñar bueno este ya cambió un poquito más su aroma es un floral blanco pero igual forma son unas flores cristalizadas en caramelo o en azúcar no sé y les estoy hablando de Absolute de la línea de los Today este perfume chicos yo lo he usado millones de veces y vean hasta donde lo llevo porque este perfume cuenta con alta concentración tan solo es de 30 mililitros chicos y es un perfume demasiado fuerte potente que con poquitas que será con 3 atomizaciones y estas más que perfecta con este perfume chicos si yo abuso de atomizaciones si me hace doler la cabeza si me empalaga por eso yo únicamente lo uso otoño invierno y quizá en noches de primavera pero en lo que estamos en los días que habíamos estado ahorita muy calurosos yo no tolero este perfume es un aroma bien intenso de flores blancas hagan de cuenta es un ramillete de flores blancas escarchadas con azúcar así puedo describir este perfume es de verdad chicos uno de los perfumes más intensos que yo tengo en mi colección te dura dos días como les digo su estela es enorme entonces es un perfume elegante medio sensual para un evento chicos ya más elegante más formal como digamos más serio ya no tan juvenil por decirlo de alguna manera pero este es de esas joyas económicas que dice uno wow o sea te quedas en shock y con la boca abierta de la calidad que tiene este perfume no quiero hablar solo por mi chicos pero es que yo sé que mucha gente opina esto que es yo creo el mejor perfume de abón en cuanto a calidad como les digo yo tengo otros más favoritos que incluso este pero este aroma chicos este perfume perdón es un señor perfume dentro de lo que es abón es como la joya de la corona y ojalá que no lo quiten de catalogo ahora como cuarto perfume este este perfume es de los míos es de mis gustos totalmente y es el Imari Corset este perfume chicos cuando se lanzó dudé un poquito en adquirirlo de hecho no lo pedí en su lanzamiento porque dije otro Imari yo ya tengo tres me gustan pero no no los amo digámoslo así aunque son muy ricos aromas eso que ni qué entonces no lo pedí pero ya viendo reseña no me acuerdo de quién vi la reseña y decía que estaba medio chocolatoso y que era del estilo gourmand dije yo quiero tres para llevar por favor y entonces fue ahí cuando yo descubrí este aroma y dije wow qué delicia de perfume este sí chicos es completamente gourmand creo que tiene notas licorosas tiene cacao no recuerdo bien las notas que claro también acá abajito les voy a dejar la reseña en la caja de información para que vean a detalle todo lo que dije de esta belleza me encantó chicos este sí es un aroma coqueto sensual como más de volteenme a ver es como para una chica más atrevida también me gusta como para uso nocturno y en días demasiado fríos también pudiéramos utilizarlo de día en días nublados digámoslo así pero este perfume chicos es como no sé para una cena romántica con tu novio con tu esposo para una primera cita claro controlando las atomizaciones porque también tiene muy buena estela pero sí chicas y Marie Corset es delicia pura como quinto y último perfume pero no por eso menos importante por el contrario es uno de mis perfumes favoritos de toda mi colección incluso de esos aromas que dices nunca quiero estar sin él es un perfume muy odiado y muy amado también muchas personas dicen que huele a mujer barata a mujer corriente no sé cuántos no sé cuántas cosas le dicen a esta belleza en lo personal es una joyita completamente que me encanta y bueno ya no se los voy a hacer tanto de emoción y es Far Away Infinity este perfume chicos a mí me tiene enamorada es el perfume que porto el día de hoy como les digo es un día un poquito nublado fresco que de verdad se me antojó muchísimo muchísimo ponerme esta fragancia de hecho estaba entre este Luminata Magnific que bueno también es un perfume como les digo dulce y por esa razón surgió la idea de este video bueno no más bien la idea porque si no saben chicos yo anoto bueno les platico rapidito yo anoto todos mis temas en una libretita para que así yo los vaya como haciendo y los elimino hago un video y los elimino para que no se me escape ninguna reseña ningún top ningún tag en nada entonces pues ya desde cuando quería hacer este video y pues ahora que está entre los dos perfumes dije hoy es cuando hoy voy a hacer ese video de mi top 5 de perfumes de abón y bueno pues me fui con mi precioso Far Away Infinity este yo tenía chicos la verdad como que será dos meses que no lo utilizaba pero pues porque también ya estaba haciendo demasiado calor y este es un perfume también muy no tanto para días extremos de frío no pero si cuando hay cuando hace fresco por decirlo de alguna manera en esos días nubladitos que se te que se te antoja un cafecito no sé entonces este Far Away hagan de cuenta es unas florecitas blancas con mucha vainilla chicos así es un perfume bien avainillado muy sensual coqueto femenino la palabra feminidad está de verdad en este aroma completamente la verdad es que a mí me enamoró desde que lo probé tiene muy buena duración estela es un aroma chicos maravilloso que yo sé que no es del agrado de todo el mundo pero bueno a mí sí me gusta muchísimo chicos y como les digo es el perfume de hoy de verdad chicos que qué delicia bueno pues si ustedes tienen algún favorito de abón háganmelo saber en comentarios y bueno chicos espero que les haya gustado les haya servido les mando un beso enorme nos vemos en un siguiente video adiós un saludo